ok vídeo número 215 del curso de flet podemos seguir adelante en el vídeo anterior escribimos todo este código en el archivo a layout en este archivo ok entonces luego en este párrafo viene una descripción dado que estamos trabajando con un paradigma imperativo un paradigma enfoque imperativo básicamente el código las instrucciones se dan de forma explícita paso 1 paso 2 paso 3 un ciclo un condicional etcétera funciones y demás hay un enfoque que no es imperativo y es el declarativo sencillamente decimos qué es lo que queremos por ejemplo si fueran una base de datos le podemos decir que nos calcule el promedio de las ventas realizadas para tal fecha tal día sencillamente decimos mire esto es lo que necesitamos y detrás de cámara el motor de base de datos se encarga de hacer todas las operaciones que involucran la obtención que van a permitir obtener esa ese conjunto de registros de datos bien ya ahí cierro el paréntesis entonces estamos utilizando un paradigma un paradigma imperativo y no tenemos una herramienta de gestión del estado explícito una herramienta como redux son temas que estudiaremos más adelante necesitaremos por lo tanto un método para rehidratar la vista y mostrar todas las tarjetas así como también su estado actual y que se reflejen los cambios hechos en otras entidades rehidratar en este contexto significa que si hay nuevos datos nuevos registros esa información se refleje ok entonces esto deja hidrate all board view donde se crea donde se crea esta función se es en este archivo a play out voy a verificar la efectivamente es ahí entonces copiaré mejor el código desde aquí ya que este es el código funcional en lugar de realizarlo desde allá desde el código que está en la documentación hay trade all boards vivo entonces esto es un método de instancia aquí bueno como nosotros tenemos por aquí una lista de esa lista members view es all boards view es esta es esta es la que codificamos previamente ahí ya hay unos elementos en el último control agregamos una fila entonces es básicamente refrescar ese esa lista la fila decimos ser punto all boards view punto control punto bueno aquí no colocamos un punto sino que seleccionamos la última fila bien entonces es una fila la que estamos adicionando a esa posición del control ahí viene un container el atributo content aquí es un row vale aquí es un row vale y colocamos un una coma por si vienen más atributos de row de container ok el listo entonces lo que haremos ahora es ahí dentro del row el primer elemento es un container que tiene lo siguiente un content en donde hay un donde hay un label con el valor a ver este value este value de donde sale de donde sale value y no dices hay perdón 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 vale es el nombre del argumento nombrado y aquí decimos ve y que es ve b b punto name ahí ya cerramos paréntesis ok esa variable b de donde viene me preocupa esa variable a ver b punto solamente aparece ahí esta raro bueno ya miraremos qué pasa ahí entonces la data a ok se reconoce esa variable ahí sigue diciendo que es b entonces span true ok y cuando se haga clic en este container básicamente que se asocie la función board click que aún no está definida hasta aquí podríamos especificar un cómic y habilitó aquí la opción de auto guardado estaba trabajando en otro proyecto y no era necesario utilizar no era necesaria no era recomendable que se auto guardara cada carácter escrito bueno entonces entonces el método para rehidratar una vista una vista control enter control p ok listo entonces luego de este container viene otro podría básica podría básica bueno voy a empezar desde cero y viene el content aquí decimos pop up menu button ok listo pop up menu button importemos ese elemento en orden alfabético en orden alfabético en orden alfabético pop up menu button menu item perdón menu item listo y vamos a la línea 110 será un poco más abajo aquí 125 que tiene esto el content es un text es un text el value es de élite vale el style viene ley gol medio el text aline center bien entonces sobre ese pop up menu también además del content escribimos el on click un click sería delete board y la data es b sb de donde proviene bueno aquí es pop up menu item menu item menu item menu item ok vale vale otro commit fila perdón el container para el bot para la opción de menú de la opción de menú para borrar un board control enter control p vale continuaremos en el siguiente vídeo y y ¡Gracias!